¡Mami! Estoy preparando su chocomilito con su lechita y los panquis. Hoy es sábado por aquí y mañana es domingo, bueno, ya saben que es domingo, ¿verdad? Pero mañana es el Día de las Madres aquí en Estados Unidos, así que mañana a celebrar. El 10 no hicimos nada, no celebramos porque fue entre semana. Pero mañana también en la iglesia van a hacer algo, así que si no es por un lado es por el otro, pero de que celebramos, celebramos. Y pues aquí andamos, amigas, ya un poco mejor de la garganta, mejorando. Y por aquí andamos preparando los panquis sabadinos de estos niños. Ya por aquí tengo el de Suri, el de Sammy y el de Davicito. Y por allá yo me estoy preparando un té de canela. ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Dice... ¿Pan? Dice panquis. ¿Quieres miel? Sí, miel. Ok. Y por acá está Davicito. Ponle miel, Zuni. Y por ahí escucho que viene bajando Sammy. ¡Qué rico! Hola, Sammy. Hola, Zuni. No lo ve los dientes. ¿Ya te los lavas? Ajá. Ok. Ok, Davicito. A ver. ¿Rico? Ok, ahora voy para Zuri Súper mieloso, Sammy Aprovecha Por aquí está el bebecito ¿Quieres miel? Sí Ok Todos Una happy face Una happy face, ok Una happy face Con un ojito aquí Y una boquita así No le puedo poner las cejas Y ni modos amigas, a pecar se ha dicho Miren, estos niños me hacen pecar súper Un tercito de canela y unos pancakes Y le puse un poco de fresa Para no tener tanto remordimiento De conciencia Así que a desayunar Y si están desayunando por ahí Pues buen provechito Y nos vemos en un ratito Y después de un rico desayuno Quedan los trastes sucios Y los vamos a poner en el dishwasher ¿Verdad Zuri? Sí Ok, bye Zuri siempre les quiere decir Bye Bye No los quieres ¡Ay! ¡Mirá! ¡Mirá! Vamos a Visalia. ¿A qué vamos a Visalia? Por Polo Churky. Vamos a la Churky de Visalia. Y también vamos a Fresno. Hola amigas. ¿Qué dices David? Estamos en Fresno. No, estamos en Visalia. Estamos en Visalia. Sí. Sí, estamos en Visalia. Llegamos. Pero ya casi. Sí, mira. Hola, hola amigas. ¿Cómo están? Ya andamos por aquí. Me da una luz acá arriba. No salgo muy bien. Ahí. Ahí está. Ya me bañé, me medio peiné y ya ahorita vamos para la iglesia. Ya hace un rato no continuamos grabando porque se me olvidó agarrar la cámara. Y ahorita vamos para Visalia a visitar a la iglesia. Y ya vamos por llegar a esta ciudad. Miren, por ahí está Visalia. Es una ciudad que se mira como rancho porque hay muchos viles, muchos campos, mucho cultivo para... todo el paisaje es como... campos. No sé de qué, pero hay uvas y no sé de qué son esos árboles grandes, pero se da mucho la uva y... Ay, casi no sé. Jajaja. Almendra, algodón y no sé qué tan las cosas. Y ya casi llegamos a nuestro destino. A maicelia. Una tarde muy bonita. Mira, Sammy. Wow. Amigos de YouTube. Amigas, no sé si logre grabar después, pero si no, nos despedimos ahorita y nos vamos a ver el próximo videíto. Si es por primera vez que nos estás visitando, no olvides suscribirte y apoyarnos con parte de nuestros videítos en Facebook, en donde gustes compartir con la vecina, con la prima y suscríbanse. Nos vemos el próximo videíto. ¡Los pides, chicos! ¡Vamos, ven! ¡Ven! 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 ¡No! ¡Suscribete a nuestro canal! ¿Qué dices, Uri? Dile suscribete. ¡Ven! Chau, chau. Una familia mexicana Una familia mexicana Se llama Bye